hola amigos vamos a hacer un resumen del año 2020 este año que se acaba que será conocido por muchos como anus horribilus un año malo tanto por la pandemia mundial como por la posterior crisis económica que está siguiendo pero bueno el año se acaba ha sido un año el año que tenía que ser vamos a hacer una pequeña recapitulación y una pequeña reflexión sobre sobre este año que se acaba bien hay una frase de suami shivananda que es uno de los para mí mayores maestros de yoga que ha habido y dice así adáptate acomódate medita sirve da y eso es un poco lo que tenemos que integrar en nosotros esa adaptación a los cambios ese acomodarse ese seguir meditando seguir sirviendo y dar al final la vida cambia constantemente bien sea por circunstancias exteriores personales pero cambia este año ha sido una crisis a nivel humanitario a nivel mundial a nivel de la humanidad quería decir no ha sido una crisis individual para unos pocos ha sido prácticamente para todos una lección una lección kármica un karma de la humanidad probablemente un fin de ciclo para comenzar otro tras un periodo de transición algunos habrán sufrido bien sea en sus propias carnes la enfermedad o los daños colatoriales o la enfermedad o la muerte de algún familiar otros habrán sufrido o padecido la crisis económica que que ya está afectando a mucha gente la pérdida del trabajo la pérdida de ingresos a lo que vendrá todavía y quizá otros a otros quizá les haya ido bien en este mundo hay de todo hay gente para todo cuando alguien le va mal a alguien le va bien siempre algunos podrán decir que ese es el peor año de su vida y otros podrán decir que es el mejor de su vida siempre hay ese tipo de casos pero a nivel general a nivel colectivo lo que ha primado es este año anus horribilis en latín este año horrible bien sea por una cosa o por otra no voy a entrar a analizar ni las causas los orígenes ni las circunstancias de la pandemia del virus ese no es mi cometido voy a hablar voy a reflexionar como como he dicho al principio esa frase de suami si vananda adáptate eso es lo primero que tiene que hacer un yogui o un aspirante a yogui o alguien que siga este trabajo adaptarse la vida cambia constantemente cambia como decía aráclito nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque el agua es otra el agua cambia entonces hay que adaptarse constantemente a veces la vida nos saca de nuestra zona de confort a veces la vida nos nos da un palo o un varapalo y nos saca de nuestra zona de confort y nos obliga a tener que adaptarnos a una nueva circunstancia situación bien sea un cambio de trabajo un cambio de casa un cambio de circunstancia un cambio de pareja bien sea para padecer una enfermedad adaptarse a ella para superarla una serie de variopinta de cosas que hay que adaptarse constantemente y cuando uno se acomoda demasiado o se adapta demasiado a algo llega a la vida con su sentido del humor y le da un revés por aquí o por allá y hace que se tenga que adaptar entonces esta es una premisa básica tenemos que adaptarnos constantemente a las circunstancias sea lo que sea ya sea años buenos años malos años horribilis o años muy buenos que vendrán también a años dorados hay que mantener la ecuanimidad y la adaptación saber adaptarse y eso es muy muy importante porque si no la vida nos pilla fuera de juego nos pega un palaparo nos tumba nos deja cabo y no nos levantamos a tiempo un yoguis ante todo alguien que se adapta a las cosas pero no basta con adaptarse también hay que acomodarse acomodarse a qué significa una vez que nos hemos adaptado a la nueva circunstancia tratamos de acomodarnos a ella y de vivir lo más cómodamente posible lo más feliz es posible acomodarse viene un cambio me adapto y me acomodo vendrá otro cambio me adaptaré a ese otro cambio y me acomodaré a ese cambio haré que mi vida sea en ese cambio lo más confortable posible porque si sólo me adapto pero no me acomodo que puede pasar vale que me adapto pero no vivo mal vivo estoy todo el día quejando estoy todo el día sufriendo estoy incómodo pero me estoy adaptado pero no me acomodo sigo sobreviviendo o malviviendo pero no me he acomodado entonces hay que adaptarse y acomodarse hacer que las circunstancias sea lo más confortable posible y para eso hay que usar el intelecto el intelecto y el poder de la acción si estoy incómodo con algo trato de mejorar eso y estar cómodo podría poner miles miles de ejemplos sobre esto al final como hay miles de ejemplos pues hay miles de acomodaciones a esas a esos cambios y eso es muy muy importante y esta es la una de las claves de la flexibilidad y la felicidad el yogui se dice que es flexible no porque se estire mucho al hacer las asanas físicamente que también sino porque es capaz de adaptarse y de acomodarse a todo lo que venga todo lo que venga este año ha venido esto en el que viene de otra cosa y dentro de cinco otra a veces serán más buenas otras más malas pero hay que adaptarse y acomodarse y tener la suficiente flexibilidad e inteligencia como para adaptarse y acomodarse a todas las circunstancias posibles hay que esperar lo inesperado o como decía aquel dicho zen y cuando se quemó mi casa pude disfrutar de las estrellas por la noche una adaptación una acomodación un pensamiento positivo por supuesto que si luego llega el invierno habrá que construir un nuevo tejado pero si es verano te puedes adaptar acomodar y después cuando llegue el frío pues te adaptas y te acomodas pones un tejado pones calefacción te acomodas así miles de ejemplos el tercer punto que decía son y semana anda es medita la meditación al final es la práctica básica fundamental del yoga el yoga o de ese trabajo interior que estamos haciendo la meditación también puede extrapolarse con una sesión de asanas diaria o semanal o bisemanal es decir una rutina la rutina principal del yoga es la meditación lo dicho se puede complementar con las asanas el pranayama y eso es importante hay que intentar meditar en cualquier circunstancia aunque a veces si te sacan de tu zona de confort te rompen la rutina te rompen el hábito te sacan de esa zona y tienes que volver a adaptarte volver a acomodarte y volver a meditar el cuarto es sirve hay que servir servir de la mejor forma que uno pueda que uno sepa el servicio es lo más útil que podemos hacer aquí servir a los demás cada uno en su lugar en su puesto de trabajo en su función en el mundo cada uno tenemos nuestra función unos hacen una cosa otros hacen otra pero que nuestra acción que nuestro paso por esta vida sirva para servir valga la redundancia a nuestro prójimo y el último da al final dar dar ofrecer que viene ligado con el servicio cuando uno sirve da dar dar lo mejor de nosotros empezando por nuestro círculo íntimo por nuestra familia lo que se expanda a nuestros allegados y si tenéis alguna cualidad algún atributo algo que ofrecer al mundo pues podéis ampliar ese círculo dar y eso son los una frase muy muy conocida que usaba mucho suami si van anda adaptate acomodate medita sirve y esta frase tiene que hacerla vuestra cada uno de vosotros a su manera a su medida cada uno tendrá que adaptarse a la circunstancia que requiera tendrá que acomodarse a esa circunstancia que la vida le ha puesto tendrá que seguir meditando o adquirir o fortalecer o afianzar ese acto o esa ese hábito de meditar tendrá que servir y dar lo mejor que pueda lo mejor que sepa y esta es una de las grandes máximas del yoga esta estos dos puntos lo vuelvo a repetir adáptate acomodate medita sirve da y el mundo puede girar para un lado para otro puede nevar puede llover puede tronar puede hacer sol puede venir pandemias puede venir crisis pueden venir épocas de bonanza económica que si mantenemos estas premisas pues nosotros seguiremos en ello y esto es muy importante y la vida nos con el ejemplo con el magisterio porque al final la vida es un gran aula de aprendizaje una gran escuela hay lecciones amargas lecciones dolorosas lecciones placenteras eso recordar que es como el colegio como la universidad hay una serie de asignaturas en el bloque en el programa educativo que hay que superar para pasar de curso algunas asignaturas nos gustarán más otras asignaturas nos gustarán menos pero hay que superarlas hay que superarlas y este año pues a nivel de humanidad a nivel de colectivo nos ha dado una gran lección que tenemos que superar como humanidad superar individualmente como personas y colectivamente como humanidad como género humano entonces pues despedimos este año no sé cómo será el siguiente pero tampoco me importa porque si nos adaptamos nos acomodamos meditamos servimos damos poco importa como como sea entonces para aquellos que la vida se haya hecho sufrir este año pues ánimo adelante con coraje los demás pues seguir con el trabajo seguir aprendiendo esas lecciones y lo dicho no sé lo que vendrá después pero estoy convencido de que no será algo tan terrible porque dios se aprieta pero no ahoga y las lecciones que nos dan son lecciones que podemos asumir tanto a nivel individual como a nivel colectivo de humanidad todo aquello que la vida nos ofrece es porque lo podemos asumir y afrontar así que siempre con coraje con pensamiento positivo sin abandonarnos ni rendirnos ante el desánimo las adversidades los obstáculos con coraje siempre a por ellos y recordad pues todo lo que hemos ido enseñando a lo largo de este tiempo en el canal de yoga pues todos esos consejos esas máximas del yoga las técnicas empezando por lo más sencillo que es el ejercicio la respiración las asanas la relajación la meditación o toda la filosofía del yoga que nos sirva para para que seguir creciendo como personas y seguir teniendo esa resiliencia y al final la vida es un combate hay que tener resistencia y resiliencia más pensamiento positivo más inteligencia más saber hacer más estos cinco puntos que vuelvo a repetir para despedir de adaptarse de acomodarse de meditar de servir y de dar así que sin extenderme mucho más deseo un feliz año un feliz 2021 que lo comencéis por lo menos con alegría con esperanza y con pensamiento positivo pues hasta el año que viene amigos